Esta tarde yo lo vi, que el muchacho quiera de mi cuerpo, que los promescas de amor cuero, pues con otra que eso voy a dañar. Un día vivo todo, no recuerdo, no recuerdo, pero un día vivo todo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. ¡Aplausos! 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 Ayúden las fuerzas de mi canción Vengo de tu piel y te cuente Tal vez ya no hay mares Y vengo de la tierra corriente Que eso no es para una renta Que sabes que no tienes Y que quieres vivir Y que sabes que Y que quieres vivir Echarme ese rollo pito Hijo de la macabora Para sacarle un brazo Delante de mi señora Señora Santa ¿Por qué llora el niño Por una manzana Que se le ha perdido Yo, 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 yo le daré Uno y yo, yo le daré Que sopa este Y con el lección guacabé Y con el gelatón Se hace de maíz Y a con y yo con el dedo Se dejó que se olvida De las fuerzas de sus pueblos Y con el lección guacabé Y con el lección guacabé ¡Aplausos! 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 Vengo de una tierra que tiene algo de enrolados Vengo de una tierra que solo es para una gente que sabe, que sabe sentir y que quiere y que sabe y que quiere y que sabe Salud.